a estas grandes profesionales del cabello y que pues nos acompañan también en el cuidado del nuestro diariamente. Muy bien, ahora vamos a ir con una entrevista muy muy interesante, ya contamos con la presencia vía Zoom de Jax Delfi, quien es psicoterapeuta y con él vamos a hablar de un tema bastante interesante desde esta visión integral que tiene Jax, que gusto saludarte a los tiempos en el programa, gracias por tu aporte del día de hoy y vamos a hablar acerca de los desafíos de ser un padre joven, me parece un tema muy bueno y sobre todo hacer el análisis respectivo de cuáles son los desafíos porque como decimos la realidad de los padres y madres de hoy no es la misma que vivieron pues nuestros padres hace 20, 30, 40, años. Jax, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Gracias, saludos desde Guayaquil, Perla del Pacífico, allá en Cuenca Hermosa, que pronto estaré por Cuenca, por cierto, una ciudad maravillosa. Bueno, venga a visitarnos al set, por favor nos avisa. Voy a tomar la palabra muy en serio, por ahí estaré. Perfecto. Un tema vital, la juventud, los padres jóvenes, del desafío. Yo pienso que antes de entrar con el tema de los padres jóvenes, es importante tomar conciencia que es vital educar a nuestros hijos desde niños y adolescentes, porque acá al consultorio asisten una gran cantidad de papás que sus hijos han embarazado a una chica, que el padre va a ser un futuro papá y no saben qué hacer. Porque un joven que embaraza a una mujer, un joven de 17, de 18, de 16 años, es muy difícil porque cambia totalmente su vida. Y es la oportunidad que estamos cerca del Día del Padre también socializar esta temática por el problema social que esto genera. Entonces, primero, antes de abordar ese problema, es vital primero pensar en la prevención. Tenemos que educar a nuestros hijos sexualmente. No hay una educación sexual, no hay inteligencia sexual y es vital esta formación en estos tiempos donde todo está mucho más rápido. Tenemos acceso a redes, tenemos acceso a la tecnología y en la tecnología encontramos pornografía, encontramos un sinnúmero de información que no es apta para cierta edad. Sin embargo, los jóvenes, los niños ya tienen acceso a esta información. Así es. De ahí de la importancia de formar sexualmente a nuestros hijos. Ahora, Jack, ahí viene el desafío para los padres, ¿no es cierto? ¿Cuál es la recomendación que tú nos puedes dar precisamente para trabajar en prevención con nuestros hijos? No solamente en la parte sexual, sino el hecho de prepararnos para ser padres un día, que abarca pues todo este campo, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras deberíamos hacer? El primer paso es, como padres tenemos que crecer como padres. Y ese crecimiento es ser contemporáneos a lo que pasa en este momento en el planeta y en el país. Viene un caso acá al consultorio, una pareja y dicen, por favor, ayúdenme con mi hija. Y tengo la entrevista con la chica, una chica de 16 años. Y le digo, ¿por qué ese estado depresivo? ¿Por qué estás así? Me dice, porque no puedo hablar con mis padres. Me da miedo, me da vergüenza. Me da vergüenza hablar lo que pasa. En el colegio, mis amigas se encierran en el baño y tienen relaciones sexuales. 16, 15 años. ¡Guau! Entonces, y tiene miedo la chica de comunicar a sus padres, porque los padres muchas veces tomamos una actitud de analfabetismo emocional, de analfabetismo sexual, analfabetismo sentimental, y no sabemos cómo conducirnos y pensamos que la represión es el camino. Y la represión no funciona. Podrá funcionar un poco tiempo. Que no podemos mantener todo el tiempo un puño. No, en algún momento tenemos que abrir, porque la mano está diseñada para estar abierta. Igual los humanos estamos diseñados para abrirnos al mundo y saber tomar esa información. Por eso es vital formar al ser humano. No somos seres humanos porque tenemos un cuerpo físico. Pasamos a ser seres humanos cuando tenemos una formación integral en lo material, sexual, emocional, sentimental y comunicacional. Estos códigos son importantes trabajadores. Trabajar desde niño. Y en la parte ya abordando directamente en lo que es evitar primero que sean padres a corta edad, educación sexual. Tal vez de pronto hay padres que no están de acuerdo a que sus hijos tengan relaciones sexuales tempranamente. Sin embargo, no es lo que uno quiere. Es lo que está pasando en la sociedad. Entonces, tenemos que a nuestros hijos primero motivarlos a su autoestima, a su autoestima, a que cuiden su cuerpo. Y si llegasen a tener relaciones sexuales, sean hombres o mujeres, que estén prevenidos y que usen preservativo. Es vital esta educación. Ahora, claro, y a los padres como tal, tal vez ahí es donde cuesta abrirse a hablar estos temas con nuestros hijos. Más cuando también vienes de una escuela en donde el trato fue igual o incluso peor, más represivo todavía. Allí los padres dirán, bueno, no sé cómo hacerlo, me siento incapacitado, como tú bien utilizas el término analfabeto en estos aspectos sexuales, emocionales. Tú recomendarías de ahí también que como padres de hijos adolescentes, en este caso para hablar de prevención, hagamos también el trabajo. Este trabajo interior que tal vez pues tampoco lo tenemos, ¿no? Entonces, para... porque se vuelve una cadena de vida en la educación de las personas. Y a veces venimos acarreando por distintas generaciones este mismo patrón de la falta de comunicación que genera pues estos problemas sociales, ¿no? Que tienen muchos que ver justamente con ser padres o madres a muy temprana edad. Así es, totalmente. Nosotros como padres tenemos que crecer constantemente. El crecimiento nunca dejamos de aprender, tenemos que estar abiertos al crecimiento. Muchas veces llegamos a una edad y pensamos que ya lo sabemos todo, que ya lo hemos aprendido o nos quedamos con paradigmas que ya no son válidos para el tiempo presente. De pronto en el tiempo pasado nos sirvieron. Por ejemplo, un paradigma que se tiene que elevar el ser humano es el machismo. Así es. Para muchos padres, ¡ay, qué increíble que mi hijo tenga varias mujeres y varias parejas! Eso le hace más hombre. No le hace más hombre a una persona que tiene más mujeres. Realmente le hace promiscuo. Igual pasa con las mujeres. Hay una tendencia ahora con el feminismo, el malentendimiento al feminismo. Y quieren ser una copia del hombre y una mala copia. Entonces es importante trabajar en el ser humano más allá del género. Esto no es una guerra de género. En el equilibrio. Somos seres humanos. Exacto. Y hay que recordar algo. La mujer, el inconsciente de la mujer es un hombre. Y el inconsciente de un hombre es una mujer. Y eso tiene que estar incorporado. Esa pareja interna tiene que estar en armonía. Ese hombre y mujer en nuestro interior tiene que estar en armonía. A nivel científico, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen que estar funcionando los dos hemisferios para desde ahí, desde ese estado de sentirnos completos, poder también armonizar nuestra vida y poder motivar y educar a nuestros hijos para prevenir que sean padres tempranamente. Ahora, si ya llegan a la casa y dicen, un joven de 17 años, voy a ser papá. ¿Qué hacer como padres? ¿Cuál es el camino a tomar? ¿Cuál es el camino, Jack? Primero, asumir la responsabilidad. No tener un sentimiento de culpa, sí asumir la responsabilidad que no formamos a nuestros hijos. Nuestros hijos son el resultado de lo que hemos dado o no hemos dado. Asumir esa responsabilidad, motivar a nuestro hijo a que tiene una gran responsabilidad. Los padres tienen que conversar entre los padres de la chica, los padres del hijo, tener un diálogo, llegar a un acuerdo. Educarlo, que hay una comunicación afectiva, efectiva y oportuna. Procurar que sigan estudiando los chicos y buscar una solución si es que tienen que unirse, casarse o vivir independientemente asumiendo responsabilidades. Esa criatura tiene que nacer, porque no es el camino ideal que se proponga o se busque un degrado, porque incluso es hasta penado por la ley, todavía no es legal. Entonces, y además que es una vida humana, y que esa vida humana no pidió ser venido al niño. Y que probablemente trae un propósito detrás, esa nueva vida, ¿no? Es totalmente, trae un propósito de vida. Todos los seres humanos traemos una misión. Y siempre decimos, ¿cuál es mi misión de vida? Primero, la misión del ser humano es ser feliz con lo que tenemos, aprendiendo a valorar. Entonces, valorar que viene una vida nueva y que es una oportunidad. De pronto no será como los padres quisieron, matrimonio a futuro, el hogar ideal. Sin embargo, esto trae una misión y saber aceptar. Y para los padres que todavía no son padres jóvenes, que no son abuelos jóvenes desde esta perspectiva, eduquen a sus hijos a tiempo. Porque si no hay educación, no hay vida, no hay formación. Y los seres humanos ya hemos venido al planeta Tierra a realizarnos como seres humanos, a servir y a disfrutar y agradecer. Así es, mi querido Jax, queremos agradecerte por este hermoso mensaje, esta hermosa reflexión que nos dejas a propósito del Día del Padre y de estos escenarios cuando la paternidad llega a edades muy tempranas, del involucramiento de los padres allí, la forma de educar en prevención es muy importante. Y el trabajo interior en la responsabilidad de lo que nos atiende como papás. Como bien tú lo has dicho, el trabajo nunca termina. Prepararnos, autoconocernos, sanar, será importantísimo. Así que Jax, bueno, cuando venga a Cuenca, por favor, nos llama, agendamos cita y aquí lo recibimos en vivo que será muchísimo mejor todavía. Muchas gracias, tienes un talento para saber resumir, excelente. Te felicito y va a ser un honor estar en los estudios de Telerama en Cuenca. Bendiciones para esa hermosa ciudad. Muchas gracias, Yago, un placer también tenerte. Y ahora vamos a ir a una corta pausa comercial. Cuando volvamos, regresamos con nuestra querida Katy para ver cómo avanzan esos deliciosos rollitos primavera esta mañana. Venimos enseguida.